Existen en custodia de Senaved ocho equinos. Estos ocho equinos están en la escuela de equitación y sí nos están generando gastos para su mantenimiento. Tenemos programado hacer una nueva subasta pública para estos ocho equinos aproximadamente en un mes, porque en la primera subasta no hubo participantes. Ya hubo una subasta donde no se pudieron vender, pero en un mes estamos volviendo a hacer la subasta para ver si logramos colocar esos caballos. Aproximadamente estamos gastando entre 12 mil y 15 mil quetzales en el alimento de dedos y en el médico que los visita. ¿Es al mes? Sí, es al mes.